bueno pues que tal a todos a todos los seguidores del canal de youtube de margarito music una entrevista que nos han pedido mucho y por supuesto aquí los vamos a complacer estamos en esta ocasión pues con el canelo de sinaloa aquí oiga echándole echándole música para la gente que sigue toda la música mía que ya tiene años y yo también ya pero que ya tiene años y yo también ahí estamos como le ha ido pues hay para qué quejarse uno de vez en cuando hay ahí se calma tantito la música pero todo el tiempo estamos cambiando cuando grabando ahí para tengo material nuevo que voy a ya tengo rato que no grabo porque por razones que he estado saliendo haciendo en chamba pero ya ya estamos queriendo grabar estamos en eso un proceso ya para grabar unos tres cuatro para que salgan porque ya tengo rato que no grabo canciones inéditas y todo para la gente que no sabe de lo que es la música del canelo de sinaloa y los dos del sitio el canelo es el pionero de las la guitarra con tuba si o no si había había duetos había dos uno primeramente que no sé si puedo mencionar los mencionos a los dos de la sierra que en paz descanse el señor que don trini y y de ahí siguió miguel y miguel también de que dios me los bendiga miguel a los dos y de ahí salió el canelo entonces surgió de meterle tuba y gracias a dios pegó y en ese año del año como el 90 91 por ahí lo registre el el canelo y luego el sitio con tuba y de ahí salió eso pero ellos eran duetos de puras guitarras y de ahí salieron muchos que han grabado con tuba y gracias a que inventamos en un convivio así meter tuba y todo eso y desde entonces andamos así y han grabado varios pero yo soy el pionero de esa no 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 la verdad que es un honor o sea cómo se siente usted el hecho de que usted ha hecho esa mezcla y que hoy en día pues que los plebes del rancho que este le mete tuba no no pues un saludo a todos un saludo a todos a todos mis amigos de músicos y todos y que hayan metido con tuba con guitarra porque vayan para adelante para para que les guste según el el gusto de cada persona pero hay unas que le gustaban tuba otro con bajo ahorita caro bajo de todas y tuba pero lo original es la tuba y gracias a yo todavía estamos los tres vivos todavía los que grabamos bendito bendito dios oiga cuántos discos grabados pues fíjense que así es grabado en ahorita ya llevo en siete marcas en siete compañías si no usted la verdad ya se ha olvidado cuántos discos al primero al primera compañía le agrae como unos 10 11 por ahí sí y de ahí pues ahí va y va oiga pero tuvo su momento fuerte y hubo un momento fuerte y un momento de caí porque en cuestión de las compañías que hay veces que algo hay algo mal y me congeló unos un rato pero ahí estamos para adelante gracias a yo que la gente me sigue todavía los éxitos cuáles son los éxitos a primera vista nuevamente la quinta copa tengo tres noches rama verde que muchos la han grabado échese amor a primera vista un pedacito cariño mío que ando bien apasionado desde que te conocí muchas veces te he soñado y luego tengo tres noches que no he dormido con mi cuernito y estoy cuidando y muchos muchas canciones en la quinta copa nuevamente te diré que yo te quiero y llego cargando en mi pensamiento pena de amor y no más por ti y luego soñaba lo grande cuando era pequeño y de la pobreza no podía salir miraba visiones soñaba despierto deseando esta suerte para sobrevivir muchas y luego corrido que traigo una duda cuñado algo mal está pasando vinieron los judiciales por mí andaban preguntando y se fueron para el cerco donde estaba cosechando pura canzoncita en este nuevo también que viene también metí unas cuantas nuevas donde nace el canelo de sinaloa el canelo nace pues todo el tiempo me ha gustado y me acuerdo que una nena así que 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 me quería poner el oro en ese entonces estaba que muchos que que el tiri que no sé que así después llegué allá al estudio y le dije como te ibas a poner el canelo no pues allá me ganaron que puma que todo y entonces sabe que le dije en la casa hay un perrito que se llama el canelo me voy a poner con el perro y de ahí surgió el canelo y pues como soy bueno pues de ahí surgió el pero así del perrito si si mi mamá tenía un perrito llamado el canelo y de ahí dije pues el perrito y pero pues de ahí surgió el canelo y de ahí vámonos a qué edad de empieza el amor de por la música del canelo todo el tiempo le he tenido amor a la de eso por eso lo por eso es que sigue vivo cuando hay amor para cualquier cosa vive porque hay muchos dicen no pues soy músico para no más para ir a ganar un morita pero existe que te que tenga la música adentro y que te es conservado para eso cuando se ofrece así como ustedes y gracias a ustedes a las redes a usted margarito y que viene uno a buscarlo por por esa razón ya ve que yo vaya batallado todos todos los músicos batallamos pero pero como le digo el que quiere tener una fundación así que tiene que batallar si no pagó pues ni modo el canelo va a seguir para adelante no porque más tiene una chiva se va a acabar la birra el que no pagó pues ni modo ay que dios me lo bendiga sigue para adelante el empresario que contrató el canelo y que no pagó pues ay que dios lo bendiga sigue adelante y me acuesto a dormirme que no no se debe una de guitarra no va para adelante la cosa y si me nace a mí de la guitarra cantar pues venga y de mis hijos hay uno que le gusta también me gusta cuántos hijos tiene tengo 10 tengo hombres tengo siete hombres y tres mujeres pero uno que anda aquí le gusta la música acordeón la tuba y todo eso y tengo otro que ya grabó que gerardo y eso le dieron apoyo ahí jonathan abortiza ya está en el otro lado grabó pero de esa música pop no sé qué pero hay que ver con la música como son ahí mis sobrinas lo ayudaron a él allá y todos somos pura familia de músicos a todos aquí todos los y que sigue que sigue para el canelo a estas cosas a seguir a sacar este proyecto que tengo estos discos y todos y pues gracias a dios todavía te hay voz para ratito a ver que como dijo el señor de mi centro de helández hay voz para rato de este de este de sacar este material y seguir en las tocadas tengo gira para guadalajara para mayarit para para allá para méxico oaxaca de muchas partes o pues bendito dios que le manda a decir a la gente de estados unidos que nos han pedido esta gente de estados unidos que dios me lo bendiga a todos y gracias por 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 seguir todavía la música del canelo hay mucha gente mucha gente que no sabía de usted a no si porque muchos pensaban que ya estaba muerto y muchos dicen apoco todavía grabo canta pues es que se se enfoca mucho acá en tocadas aquí privadas y todo eso y no hay publicidad en salones así ya veo como el día que me llevo el consejo y todo eso pues me entiendes sí claro entonces ya es publicidad para uno pero me clavo más así pero por lo menos con la publicidad ya la gente entiende que el canelo está vivo ah no si ahí está porque si no lo lo dan por muro no 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 eso todavía falta todavía ahí estamos para toda la gente de estados unidos que sigue la 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 música del canelo que aquí estamos que esperen un nuevo dile estoy vivo vivo y coleando no no estamos y está mi compadre héctor mi compadre chimero que grabó primeramente conmigo gracias a dios dios me los tiene vivos y un seguimos y esto nuevo también viene mi compadre héctor son compadres que nomás tengo dos tres que han grabado conmigo todos distintos todos los discos y van a y vamos a ellos vienen todavía en el de la tuba libory pérez todavía sigue todos los originales los originales del canelo y los originales todavía ya tenemos todo porque a través del tiempo algunos algunos grupos ya se les hace falta o algo pero nosotros estamos vigentes los los tres cuando quieren dice el canelo los originales vamos los tres y cuando dice el canelo solo con la guitarra te va el canelo si un saludo para toda esa gente bonita que sigue la red y las redes y la música el canelo y esperen canciones nuevas como tengo me enamoré en la yari tengo cuando el amor te pega y canciones nuevas inéditas que cuando la que canciones que ellas van a salir nuevas pues sí claro y de éste que van a salir si os quiere con un corrito y otro que que el estilo vivo pues si no no y es que el estilo usted siempre va a quedar identificado va a quedar para la historia las guitarras con tuba si la guitarra las guitarras con tuba eso es relacionar inmediatamente el canelo de sinaloa si inmediatamente así como los intocables cuando ellos hicieron la mezcla de la de la acordeón con la banda el señor me respeto para el viejón este un saludo para ellos ahí mándenle saludos también a un admirador suyo al general de sinaloa al general de sinaloa y estábamos viejón ahí siga y ahí está iniciando su carrera artística también ándale no pues dios me lo bendiga y vamos para adelante a ver cuantos a ver cuantos nos hicieron una rola juntos no 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 claro claro que sí el mensaje entonces el mensaje es que dios me lo bendiga todo y que sigan la música del canelo ahí está y esperemos unos cuatro material para que haya de todo o sea que se dejen eso de los chismes que el canelo no 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 ahí seguimos pues es que ese chisme lo va y gracias a usted margarito y entiende todo su personal ahí no a toda la gente para que se suscriba al canal de youtube de margarito music porque ahí van a ver esta bonita entrevista con el canelo el canelo de sinaloa y los dos el sitio pues es un gusto verlo lleno de vida no 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 gracias gracias con esa energía esa chispa no 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 es todo el tiempo está al 100 el canelo y pues eso es lo que lo tiene vivo uno que lo procure y que le guste la música claro que sí bueno pues sale y ahí estábamos para verte seguimos adelante échele ganas ok